You are my sunshine, my only sunshine. Hola, mi niña. Un libro. Este libro se llama Mi Nuevo Bebé, My New Baby. La cama salta. ¿Tiene hambre el bebé? Mi bebé huele bien suave y calientito. Me he visto. ¿Ya está limpio, bebé? Regalos para el nuevo bebé. Este es para mí. Sonría para la foto. ¿Todavía duerme el bebé? Baby sleeping, baby. ¿Por qué el bebé siempre toma leche? ¿Por qué el bebé siempre toma leche? ¿Por qué el bebé siempre toma leche? Me gusta ayudar. Duerme bien. Ahora eres parte de mi familia. Bebé se ha dormido. Es la hora de mi cuento. Mi nuevo bebé, my new baby. You're my baby. Bye, baby.